que sufrió esta mujer recicladora y ahí estamos viendo las imágenes. Esta camioneta retrocedió sin ningún cuidado, no vio que justo ahí se encontraba esta mujer y terminó arrollándola, causándole un daño terrible. Y el sujeto, en vez de quedarse a ayudar, pues terminó escapando. Y vean ustedes cómo la zarandea, tratando de hacer que se levante, como si nada hubiera pasado, pero no, ella no ha quedado bien y de hecho está en silla de ruedas en este momento. Nuestro compañero Marco Matías se encuentra justamente con ella y con un familiar para que nos dé cuenta de cuál es su estado de salud y cuál es el estado de la investigación que se tiene que hacer, porque este accidente no puede quedar así. Cuéntanos, Marco. Realmente una historia indignante. Esta mujer, Francesca Vargas, el último 22 de mayo, fue atropellada en este cruce acá, justamente donde nos encontramos en este momento. Ella estaba reciclando y este sujeto a bordo de su camioneta le pasa por atrás el vehículo, casi afecta contra la vida de su niño que se encontraba en silla en un cochecito y hasta el momento no se ha hecho responsable. Es increíble, porque teniendo esas imágenes, este sujeto hasta el día de hoy está en su casa, tranquilo, mientras que la señora está en silla de ruedas. Tengo entendido que le prometió una ayuda, una indemnización, pero hasta el día de hoy no hay absolutamente nada. Francesca está así, en silla de ruedas. Esa mujer es tan humilde que se ha quedado incluso con las sandáligas, con estas babuchas que le dieron en la clínica donde estuvo internada, que incluso le quisieron cobrar, pero gracias a los procesos, a las conversaciones, finalmente eso quedó de lado. ¿Cómo estás en este momento, Francesca, y cómo estás haciendo para mantener a tus cinco hijos? En este momento estoy recibiendo el apoyo de mi familia, porque en verdad yo no tengo para poder alimentar a mis hijos. Y sinceramente me siento todavía dolorida. Por ratos me olvido las cosas, me duele el cuerpo, a pesar de que me han dado medicamento, igual me sigo sintiendo dolorida. Me duele el brazo, me punza la cabeza. Y como sea, no estoy muy bien, porque a veces de noche tampoco puedo descansar, como debe ser por los dolores. Y esta persona, este sujeto, no se ha comunicado nuevamente contigo, no te ha dicho que necesitas, no te ha llevado ni una medicina, ¿es así? Sí, ninguna medicina me ha llevado, nada. Es impresionante. Ella es la hermana de Francesca Blanca, ella se está haciendo cargo de su hermana y de sus cinco hijos. Ella es una mujer que trabaja en limpieza, no tiene grandes, digamos, fortuna, pero están haciendo juntos un esfuerzo para poder ayudarla. Pero lo que duele e indigna es la actitud de estas personas, tanto de la persona que atropelló como de su padre. Sí, hasta el día de hoy no se han hecho cargo prácticamente de nada. Todo lo que han prometido no han cumplido. Hasta el día de hoy yo no conozco al chico al que va a causar el accidente. Incluso yo, bueno, como se dice, no, yo me hago cargo, me estoy haciendo cargo de mi hermana, de mis cinco sobrinos, ¿no? Como sea, pues, ¿qué podemos hacer? Somos familia. Si no, ¿quién la va a atender? Yo la atiendo, yo veo por ella. Quiero pedirle, por favor, al doctor Arribas que pase, porque acá hay un hecho que es más indignante todavía. Y es que a Francesca aún no le han permitido que pueda poner la denuncia en la comisaría por este hecho irregular. ¿Por qué no le han permitido que ponga la denuncia, doctor? Y usted también creo que lo han tratado mal en la comisaría de heladeras de Villa. Sí, totalmente. Lo que quieren que vaya presencial, pero si está mal, ¿cómo va a ir? No tiene que venir presencialmente, me están diciendo. Entonces, ahora presencialmente la voy a llevar para que responda por todos los delitos que ha cometido este salvaje. Además, el día del hecho, le dan una hoja como un parte y le dicen a la señora Blanca que eso era la denuncia, ¿no? Dicen un parte escrito con a mano, esa es tu denuncia. No necesitas más, pero eso era mentira. Sí, hasta ahí yo pensé que era denuncia, pero después cuando el doctor Mario Arribas le hace ver y me dice no, esta no es una denuncia, esto es un parte policial. En ningún momento hay una denuncia, de lo cual incluso la familia del señor estuvo en todo momento ahí y el policía también me dijo no señora, con eso es suficiente, no necesita más, ya esto va a proceder según la ley. Y ahora cuando van a reclamar, ya se limpian y ¿a dónde los están mandando? ¿A qué instancia? Nos dice que ahora tenemos que ir a reclamar a Fiscalía, que ya no les compete a ellos y a aquellos ya no tienen nada que ver ahí. Y lo más gracioso de todo esto es que esta persona que causó el daño a Francesca después de dos días recién pasó su dosaje tílico, impresionante. Pero bien, el día de hoy tenemos una muy buena noticia para Francesca, para Blanca, porque hay ángeles entre nosotros y los milagros se cumplen. Entonces, el día de hoy, gracias al apoyo de algunos amigos empresarios, gracias al apoyo de Renan Espinosa y su fundación, vamos a darles un pequeño alivio para que en medio de esta terrible situación sientan ellos que hay alguien que sí los está apoyando. Y el día de hoy, Francesca, te queremos decir que hemos traído, gracias a la fundación Renan Espinosa, un carrito popcorn para que ya se pueda recursear, como sabemos que todavía está inválida, está en silla de ruedas, un carrito popcorn para que ya se pueda recursear, sabemos que está viviendo contigo, hemos traído también algunos víveres de azúcar, arroz y también galletas Nutri-H, que son para la anemia, para reforzar el sistema inmunológico, porque sabemos que tiene cinco hijos menores. Sí, ella tiene cinco niños, de lo cual siempre dependían de ella, de lo que ella trabajaba. Ella siempre ha sido madre y padre para sus niños, siempre. ¿Pueden bajarlo? ¿Pueden bajarlo el carro? ¿Pueden poner el carro? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Un poquito más, digamos, tranquila? Sí, en verdad muchas gracias por apoyarme. ¿Pueden poner el carro? ¿Pueden poner el carro? Muchas gracias por apoyarme y, como se llama, este, muchas gracias a los que me están apoyando, porque en verdad gracias a ellos voy a poder, este, a fin, poder seguir manteniendo a mis hijos, porque mis hijos también no están yendo al colegio, y yo, y me siento un poco mal, porque yo también he podido, he tenido que caminar y buscar vacantes y todo, para poder matricular a mis hijos, para que estudien, y ahorita no están estudiando ya como dos semanas, y si yo estuviera bien, los llevaría al colegio, trataría de que sigan yendo, que no falten al colegio, porque siempre ha sido primordial que mis hijos estén bien. Y sobre todo que estén bien alimentados, ¿no? Acá estamos dejando las cositas, acá está, ven por acá, por favor, Renato, para poder, esta ayuda que se le está llevando, es un carrito popcorn, que se le está donando en este momento, gracias a la Fundación Real Espinosa, además de alimentos, además de un balón de gas, cositas, pues, que definitivamente la van a ayudar a ella, a que pueda un poco olvidar este momento tan difícil, tan doloroso, y esperamos, pues, que esto, pues, sea mejor para ella, y para que le venga un mejor futuro. Bien, Marco, gracias por la información, y gracias también a los empresarios que se han sumado para darle una ayuda a esta mujer, ¿no? Son personas de buen corazón que se están solidarizando con ella, y esperemos que la investigación continúe, ¿ah? El hecho de que solamente haya un parte no significa que esto quede aquí. Estamos hablando de un accidente de tránsito que le ha podido costar la vida a la señora Vargas, y también a su pequeño, que se encontraba ahí, al costado de ella. Así que esperemos que la policía haga su trabajo también, ¿no? Y este sujeto se haga responsable y pague por todo lo que ha causado.